Muy buenas a todos mis queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video que no expliqueis en este video Pues seguimos en la carrera con Kevininho en el Wigan Athletic Y como ven mi entrenador no me convoco para este partido en casa Que de momento no me ha convocado para ningún partido en casa Y Kevininho bueno, tiene una progresión bastante corta por el momento, ha jugado bastante poco Y solo ha marcado un gol en la pretemporada, no se si se acuerdan E intentaré subir esta serie un poco más a menudo para no dejarla tan poco estancada Y no subir tanto modo carrera sino alternar, vale? Bueno, partido contra el Norwich en lo que tenemos que ganar Ganamos 2-0 al Norwich City Y vamos a ver porque, vamos a ver si me convoco para el próximo partido al menos para Mire, que es contra el Nottingham Forest, vamos a ver si me convoca y así pues tengo minutillos Aunque sea de suplentes, tampoco le pido jugar demasiado Pero bueno, ya saben como es mi entrenador En fin En fin, es un entrenador que si no juega bien un partido no te pone durante 3 Es una filosofía un poco extraña pero así es mi entrenador Lo simulamos contra el Nottingham Forest, el buen Atleti que es uno de los favoritos a ascender a la Premier League Y si no me convoca pues me vería obligado a irme del equipo, vale? Yo creo que se ha sido una oportunidad y soy un jugador muy joven Pero bueno El Nottingham Forest que tiene a Zombalonga en el banquillo A Radio Walker Y por delante mí está Oriol Riera, The Lord y McCann Son delanteros también Por eso tengo el puesto un poco complicado Y además el esquema de mi entrenador no me conviene Porque él tiene una 4-1-4 No, 4-4-1-1 Y yo estoy más acostumbrado a jugar distinto En esa formación no está acostumbrado que mi niño Bueno, de nuevo sin convocarme O sea, es el tercer partido que no me convoca Contra el Reading Football Club Que bueno Ya estoy un poco harto de no estar convocado Mi entrenador, no sé Tendré que hablar con él como en el anterior episodio Pero bueno, en fin Voy a mantener la cosa ahí Partidora contra el Blackpool Voy a ver si me convoca Sé que es el Blackpool por el escudo Vamos, porque me lo sé Y perdimos contra el Nottingham Forest No sé si lo vieron Y ojo pues Si sigue así la cosa Bueno Blackpool, Bolton, Milwall Y el otro no lo vi No me convoca No me convoca Y esto parece que se pone un poco tenso Porque Bueno Me está cortando la progresión Y voy a tener que pirarme, ¿vale? Pero no sé, digo O sea, yo si me voy, me voy Me voy y ya está ¿Sabes? Me voy y a lo mejor me voy a la segunda española O a la segunda inglesa Pero en el Wigan O sea, con esta confianza que me está dando el entrenador Esto no puede ser, vamos O sea, ni loco me voy a quedar Si el entrenador me demuestra esta confianza que tiene en mí O sea, demasiado Bueno, queda un mes y poco más Para el mercado de fichajes Donde seguramente me vaya A menos de que el entrenador me quiera poner Como se fijan en este partido Me pone de titular Voy a intentar hacerlo lo mejor posible Y demostrarle Tengo de puesto delantero-centro Pero tengo delantero-centro-izquierdo Para Y bueno, porque como soy diestro Me gusta irme para el centro Ir para el centro y chutar Es lo que yo tengo En este partido me pone delantero-centro Porque siempre me suelo poner a la banda izquierda Pone algunos suplentes Como McLean Y McManaman Que no se nos juega demasiado Y Roger Spinoza Bueno, partido de la Football League La segunda división inglesa Bolton-Whegan-Atleti Este partido hace poco Estaba en la Premier League La Football League Tiene La Premiership La Football League Premiership Tiene muchos equipos Anteriores a la Premier Y son Es una competición Bastante competitiva Donde Se suelen jugar Bastantes equipos buenos Recuerden que el Post-Mur Un equipo que ahora está en la Football League Estuvo hace Hace más ni menos que 5 años En la Premier Y descendió No paró de descender Y descendió Es un dato curioso Que lo quería que lo supiera Ahí es el Post-Mur Y bueno Hoy Kevin Niño Tiene que demostrar Tiene que demostrar Si quiere el entrenador Le siga poniendo de titular Hoy el entrenador Me va a dar a la confianza Me dijo Kevin Llevo un mes sin ponerte Quiero que juegue bien este partido Me marques al menos un golito Y bueno Eso es lo que vamos a hacer Como ven la clasificación Vamos Quintos en liga A dos puntos del líder El Watford Y el El Bolton Que no está entre los primeros Bexford Fue un ex jugador Del Manchester City No sé si Del Manchester City Perdón Del Chelsea Y ahí me acuerdo de él Me acuerdo de él No tuvo mucho futuro Pero en fin Ahí está en el Bolton En la segunda inglesa Y en el once de titular Hay bastantes suplentes Ivan Ramiz Que está de titular Y no suele ser titular Y Kevininho Que no suele ser Nunca si nunca titular Y hoy lo puso titular Bueno Va a arrancar el partido Contra el Bolton Y arranca Juega la pelota El Bolton Y ahora toca el equipo inglés La pelota de Bueno uno de mi equipo Que no sé quién es Kevininho la pide Kevininho la pide Kevininho Uy Casi la coge Kevininho Kevininho la coge Kevininho Que para donde El portero del Bolton Y chuteó con la pierna izquierda Kevininho Como la cagó el defensa Ahí la cagó Perdón por decirlo Pero la cagó Y la pasó mal La pasó mal La va a colgar Un jugador del Uy cuidado El centro Kevininho la pide Gol 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 De Kevininho La gol El jugador del Wigan Atleti La cogió Kevininho Con la cabeza La cazó La vio venir Y con la cabeza Le metió Que golazo de Kevininho Que hasta el momento Los únicos dos goles Que metió con el Wigan Atleti Han sido de cabeza Que golazo de Kevininho El primero del Wigan Atleti Marca Kevininho De cabeza Marca el brasileño El hispano brasileño De padres Españoles Y nacido en Brasil Gol de Kevininho Bolton 0 Wigan Atleti 1 Se adelanta El equipo inglés Contra otro equipo inglés En el Sanderson Park Vamos a ver Si el Wigan Mantiene la ventaja La pelota de Moxie Moxie para Davis Davis Que golazo de Davis Que la cazó con la cabeza La cazó con la cabeza Davis La pilló bastante bien Muy bueno el tiro de Davis Con la cabeza La cazó ahí Fue un giro de cuello Bastante bueno Bueno Kevininho Tiene que Bueno ya está demostrando Ojo eh Marcar un gol sin jugar Después de cuatro partidos Para mi parece un dato Bastante bueno Cuidado con la pelota Para Davis Davies Davies Gol 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 Del Bolton 2-1 Remontó el Bolton Remontó el Bolton En el Sanderson Park Vamos a ver si El Wigan Atleti Bueno Aquí está jugado Que era un poco Bueno 2-1 Y me están mejorando Bastantes cosas A Kevininho Pero no juego demasiado Así que bueno Intentaré hacer lo que pueda Bueno en la segunda parte Voy a intentar jugar Lo más ofensivo posible Porque el partido Está un poco difícil Sinceramente Estar ahí solo arriba No ayuda mucho Estoy solo arriba Nadie viene a apoyarme La pelota de Lee Chun-Yong Jugada del Bolton Lee Chun-Yong La pelota Gol Medo gol Medo gol Gol del Bolton Bueno Le di a la X rápido Porque Quería remontar La lleva Kevininho Kevininho sigue Sí Kevininho Puede marcar el treto Sí Kevininho Recorta Kevininho 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 La para el portero El palo A punto de marcar Kevininho El segundo en su cuenta Y el segundo En el Wigan La pelota para Kevininho Sigue Kevininho Kevininho sigue ¿Cómo está activo Kevininho? ¿Qué viene este Kevininho? Kevininho ¡Kevininho! ¡Paro el portero! Despejó la saga del Bolton Perdimos 3-1 Partido notable de Kevininho La pena es que falló Pero metió un gol Y ha dado peligro En el área rival O sea yo he visto Kevininho bastante activo Un 6-9 nada más Pero lo he visto bastante activo A Kevininho Un jugador que Que bueno Poco a poco Va cogiendo el ritmo Y ojo En las valoraciones He sido el mejor de mi equipo Bueno Partido contra el Rocheil Creo que es Y no me convoca No Es el Midwell Perdón El Midwell No me convoca Y eso que he hecho Un muy buen partido Contra el Bolton O sea no lo entiendo No sé por qué el entrenador Me tiene esta manía Sinceramente Me tiene manía El entrenador Bueno Perdemos Contra el Midwell Señores Marcó McDonnell Y Warford Y marcó de mi equipo Roger Espinosa Creo que es chileno Roger Espinosa Bueno ahora partido Que a ver si me convoca Ojo Porque Me convoco contra el Shelfie El Shelfie Creo que es Shelfie Sí Shelfie Wet Shelfie Duelo O algo así Bueno me puso de extremo Y me pone de extremo Se ve que de extremo No soy muy bueno Pero bueno O sea En la formación esta No me conviene O sea de extremo Como que estoy muy parado No sé Pero bueno Vamos a intentarlo Eso no es una excusa No tengo que poner excusa Tengo que jugar y hacerlo bien Un futbolista Tiene que saber jugar En todas las posiciones Y Kevininho Tiene que hacer lo mismo Jugar bien En todas las posiciones Manuel Lama y Paco González Comentando la liga inglesa Voy a cambiarlo Voy a poner comentaristas ingleses Mejor Vale para hacerlo Un poco más realista Entre comillas Y Y bueno Como ya he dicho Numerosas ocasiones Si no me pone En caso de que juegue mal Esta partida Y no me pone Decidiría irme Porque no No voy a caerme En un equipo Que no juego Y quiero que este jugador Progrese Sea en la liga china En la liga de Corea Pero quiero que progrese La comienza Tocando el selfie La pelota para Bueno La lleva el Wigan La pelota para Kevininho 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 Para el portero Y Bien Kevininho Está reaccionando El brasileño Bueno Ahora la lleva Uy Bueno Saque de banda Para el Selfie La lleva Lee Lee Uy Entraba por detrás de Kevin Bien el árbitro corriendo Sobre Kevin Y tarjeta roja No me lo puedo creer O sea Yo creo que para roja No era ¿no? Tarjeta roja Kevininho La verdad es que Esto es un Quechondeo Porque no me pone Ni la repetición Tarjeta roja Kevininho Señores Con lo bien que pintaba El partido Y parece que Esto señores Es el Podría ser De mis últimos partidos En el Wigan Atleti O sea Podría ser Uno de mis últimos partidos En el Wigan Atleti Y No me va muy bien En el equipo Sinceramente Estoy Pasando por una mala racha O sea Estoy pasando por buena racha El entrenador No me da No me da oportunidades Y contra eso No puedo hacer nada Pero Parece que mi futuro Está lejos De De este club Y empiezo a valorar Ofertas Empiezo a valorar Ofertas Y llamaré a mi representante Para que Poco a poco Pues Me vaya consiguiendo Contactos Y me vaya a otro equipo Bueno Partido ahora Contra El Rochelle Creo que este es el Rochelle Ya no No es el Brickton Bueno No me fijé en el nombre Pero no me convoca No me convoca Y la cosa no pinta demasiado bien Un español En este equipo Íñigo Calderón Adrián Colum Galés Del Getafe Y van ganando ellos Gol de Toco Empató mi equipo Mascan Y vamos a ver Si podemos ganar O sea Yo En caso de que me haya cedido Y haciendo al Wigan No sé si me quedaré O sea Estoy pensándolo detenidamente Si me quedo O no me quedo En el equipo Bueno Yo aún así Pues Me lo pensaré Bueno Ahora Capital One O FA Cup Creo que es Capital Es Capital contra Leicester City Capital One Contra Leicester City No me convoca Ni para la Capital One Por favor Entrenador ¿Por qué no me convocas Ni contra estos equipos? Lo que está claro Es que a mi entrenador No le caigo bien Por alguna razón No le caigo bien Ganamos A un equipo De la Premier League Donde estaba Cambia Soler Del Inter de Milán Vamos a ver si para este partido Me convoca Y no sé cuál es el equipo Sinceramente Pero ojalá que me convoque Es el Brentford El Brentford Y no me convoca Hay mal ambiente Porque sinceramente Me esperaba que me convocara Llevo ya 3-4 partidos Sin jugar Y No puede ser esto O sea Voy a tener que Hacer una llamada Con mi entrenador Porque esto No puede ser Es que Bueno Para mi No jugar tanto Es una decepción Esperaba jugar más En el equipo Pero bueno Partido contra el Black Bull Pero antes Vamos a hacer un paño de receso Y mirar mis estadísticas He jugado 5 partidos Nada más Nada más Y las estadísticas Los atributos Como ven Son bastante buenos O sea Tengo muy buenos atributos Para triunfar Pero El entrenador No me quiere poner Pero ahora sí Contra el Black Bull Ojo Me estoy fijando Que solo me ponen Partidos importantes Entre comillas Contra equipos buenos Como el Black Bull Bolton Y etc Bueno Va a comenzar el partido En el Evil Lane El estadio El Black Bull En el FIFA Vamos a ver Si al menos Logro marcar un gol El Wigan va quinto Va quinto A 4 puntos Del Norwich City Y va a arrancar El partido En el Evil Lane El Wigan busca La victoria Con Kevininho Al frente La delantera Kevininho La pelota Que bueno El pase de Kevininho Se la devuelven Kevininho Se queda solo Kevininho puede marcar El primero La que acaba de tener Kevininho Y la que acaba de fallar Que buena jugada De Kevininho Que le pidió El autopase La va a colgar La pone Para Kevininho A punto De meter Kevininho De nuevo Que pena Lo de Kevininho Sinceramente Uy 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 Que bien tiró Kevininho El chute de KB6 Parece que el partido Se va a acabar Aquí con un 0-0 Y bueno Mis suscriptores Espero que les haya gustado El modo carrera De jugador Que a lo mejor A algunos les gusta más El modo carrera normal Pero quiero subir esto Para variar un poco El contenido del canal ¿Vale? Así que Denle like Y suscribiros Si no lo estáis Nos vemos Hasta el próximo video Chao Chao